Hola que tal amigos, les saludo a Peter desde el blog y canal Tecnoconocimiento Accesible trayéndoles hoy un tutorial muy interesante, va sobre cómo resolver un tipo de captchas así que muy atentos, antes déjenme hacer una recomendación a las personas que no tienen problemas de visión y visitan este canal, aquí van a escuchar una especie de narrador es el lector de pantalla, la única forma de poder comunicarnos las personas que tenemos problemas de visión con nuestro PC o con nuestro smartphone, ser tolerantes, bueno vamos a poder resolver captchas mediante un complemento llamado booster captcha for human y aparte de ese complemento lo que no sabe mucha gente es que vamos a tener que necesitar una pequeña aplicación complementaria a este complemento para cualquiera de los navegadores más habituales, Chrome, Edge, Firefox, etcétera vamos a necesitar esa app que es booster cliente, el cliente de booster mismo lo vamos a poder descargar y así vamos a poder resolver el tipo de captchas que nos ponen por ejemplo que pone ese Newt Cheyenne, Cheyenne G por ejemplo así se escribe la verdad que yo soy muy malo para pronunciar en inglés así que me disculpan pero ese tipo de captchas entonces ese que nos pone eso de Cheyenne ese vamos a poder resolverlos, quisiéramos que se pudieran resolver todos los captchas pero sigue siendo eso una barrera de accesibilidad para nosotros las personas que utilizamos lectores de pantalla hay algunos que son visuales ese tipo no los vamos a poder resolver ni todo pero si los que pongan eso de Cheyenne ok eso sí los vamos a poder resolver quién nos ha compartido esto fue el compañero José Rojas muchísimas gracias a José por compartirme este complemento esta esta app y también hizo nos hizo algunas demostraciones que bueno nos hizo para mí internamente muchísimas muchísimas gracias por los aportes bueno que vamos a necesitar vamos a necesitar en primer lugar tener cualquier navegador de los que les he descrito antes cualquiera de los más utilizados hoy por otra parte vamos a dejarles el link a la descarga del cliente eso por otra parte y también voy a dejar la entrada al link de GitHub para que le echen un vistazo a quienes deseen echarle un vistazo a el cliente ok que más conexión a internet y pues nada más seguir el tutorial para poder resolver por lo menos este tipo de captchas debo decir que hay diversos tipos de captchas hay unos que basta con poner una barra espaciadora y ya o sea verificar con barra espaciadora y ya está hay otros que son visuales y que no nos permiten por ahora poder solucionarlos pero pues también hay este que es ponen challenge que con esta aplicación y este complemento lo vamos a poder hacer así que amigos sin más dilación vamos a pasar con el tutorial allá vamos bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogscop.com.es y al canal tecnoconocimientoaccesible en youtube tutoriales audio demo cifrotecnología y más bueno vamos con este tutorial yo lo voy a hacer aquí con ustedes porque compañero jose rojas me acaba de pasar esto y es importante creo que para toda la comunidad así como él lo sugiere muchísimas gracias a jose vamos a utilizar intentar utilizar el navegador en firefox intentaremos instalar allí el complemento luego también intentar instalarlo en edge en microsoft edge e intentaré instalar la app que la ha encontrado también para 32 bits jose me ha pasado solo para 64 bits yo la intentaré instalar para 64 bits y se las dejaremos allí mi sistema operativo es microsoft windows 11 y mi lector de pantalla es nvda 2021.3.3 la última versión vamos vamos allá una gran solo bueno aquí voy a leer un poco el bueno ya leí el mensaje que me mandó el amigo jose rojas enlace a blanco firefox y aquí me mandó varios enlaces entre ellos el que me lleva directamente a la descarga del complemento que es el primer paso que debemos hacer para instalarlo en el navegador correspondiente está para firefox para edge para chrome para opera ok se los vamos a dejar todos en la entrada del blog vamos para firefox en blanco firefox en blanco enlace https barra party sin desconocido bocilla firefox booster captcha solver for humans con ok perfecto entonces aquí me sale la página de la descarga del complemento voy a intentar agregarlo a firefox título región lista con tres elementos enlace extensiones enlace temas cliqueable botón de menú submenú más fuera de lista enlace firefox addons blog enlace taller de enlace central del tenla bus cuadro combinado con botón un gráfico vista previa de buen cabezado nivel un booster captain cabezado así se llama el complemento encabezado nivel uno por encabezado nivel una enlace armin sebastian si sadon is not actively monitoreo for security bimocilla make sure yo trust it before instaling enlace saber más sabe time be asking booster to solve captchas for yo enlace arrear a firefox perfecto le voy a dar aquí enter booster captcha solver alerta añadir booster captcha solver for humans esta extensión tendrá permiso para saber más saber más alerta añadir booster captcha solver for human lista con dos elementos trescientos veintitrés enlace bueno voy a ir con f6 área de navegación barra de herramientas cuadro combinado contraído buscar tab abrir vista de lectura tab guardar en pota marcador tab booster captcha solver for un tab buscador de tab lista con tres elementos extensiones enlace área de navegación barra alerta booster captcha solver for humans administre sus complementos y temas desde el menú de la aplicación permitir que esta extensión se ejecuta perfecto pulse f6 para llegar a esta notificación con f6 en el navegador firefox tab aceptar botón alt masa perfecta permitir que esta extensión se ejecute en ventanas privadas casilla de verificación sin marcar alt masa tab aceptar botón alt masa bueno le vamos a dar en aceptar booster captcha solver for humans consigue esta extensión para zorro firefox es documento enlace extensiones ok una vez ya instalado aquí el complemento en firefox cerramos una gran solución vamos a vamos a instalarlo de una vez en chrome antes de realizar el segundo paso para los que tengan bueno chrome no yo no tengo chrome pero tengo edge que prácticamente transparente es parecido es lo mismo el blanco firefox en blanco enlace at opera en blanco en blanco en la tch en la tch pro red blanco en 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 blanco en'lace FTTPS'n blanco para el éche para edge en blanco en la cht GPS barra barra Microsoft en blanco enla chtPS'n en las enlaces enla c poder en lathe h vamos a copiar aquí el enlace htps barra barra microsoft pirement puntos microsoft pun lo copio y voy a abrir el navegador microsoft edge line Joe ventana bus weron un microsoft Fue la barra de navegación, con control L y lo pego. Pegar. Enter. Carganta, completada. Complementos de Microsoft, enlace, saltar al contentítulo, región, enlace, complementos de enlace, menú contextual, navegación, región, lista con dos elementos, botón contraído, ayuda, botón contraído, desarrolladores, fuera de lista, todo el menú de Microsoft, fuera de lista, enlace, iniciar sesión en tu principal región, navegación, región, lista con tres elementos, enlace, inicio, enlace, propágina, actual, fuera de lista, encabezado, nivel, un booster, cap, enlace, Armin, Sebastián, 15, 20,000, botón obtener. Vale, vamos aquí hasta el botón obtener, Microsoft Edge. Comprobando, no disponible, quieres agregar booster, captcha, solver, formans, a Microsoft, enge, diálogo, quieres agregar, agregar extensión, botón 1 de 2. Perfecto, tabuleaste al botón agregar, le doyente. Booster, captcha, solver, formans, se ha agregado a Microsoft, enge. Perfecto, y ya lo tengo agregado también a Edge. Cierro. Una gran solución. Y vamos con el paso número 2. Aquí ya lo he agregado a dos navegadores. Ustedes, si gustan, lo agregan a Chrome, lo agregan a Opera, al que ustedes quieran. ¿Ok? Bueno, el segundo paso es ejecutar una aplicación. Que esto no lo decían para este complemento, que algunos lo conocerán, pero que no sabían que había que ejecutar una aplicación que se va a poner en AppData. ¿Ok? Vamos allá. Este equipo, vista, elementos, vista, carpetas, agrupaciones, seleccionado, documento, descargas, zoom, descargas. Voy a ir al final porque sé que lo tengo ahí. Voy a agrupaciones, booster, cliente, tu pub, 0.3.0, en dos am, 64.x50 de 51. Aquí está. Yo lo tengo ahí, se los voy a dejar. De todas maneras, también les voy a dejar el link de GitHub para que le echen un vistazo. Le damos tecla de aplicaciones, con texto menú, o botón derecho del ratón, abrirá, ejecutar como administradora. Y lo ejecutamos con privilegios de administrador. Vista elementos conocido. Booster cliente, tu pub, bocilla Firefox. Booster cliente, tu pub. Marco Insta, Booster cliente, tu cliente, tu cliente, tu app enables de auto-simulate, user interaction, sand improb, este success rate of the extension. Ulate, user interaction, sand improb, este success rate of the extension. Cliqueable edición tiene autocompletado C. Users, cliqueable application. Edición tiene autocompletado C. Users, pter app data local, booster. Ok, ahí en esta ubicación es donde se me va a instalar, es decir, en la carpeta de app data. Fuera de edición, cliqueable edición tiene autocompletado C. Users, pter app data local, booster. Ok, en app data local y una carpeta llamada booster es ahí donde se va a instalar esta aplicación. Cliqueable application. Botón install app. Y vamos aquí hasta este botón, install app. Voy a hacer que verbalice nuevamente con nvda más tabulador. Booster cliente, tu documento enfocado. Bueno, aquí. Clique a botón install app. En este modo, tendría que ponerlo en el modo foco para que lo haga, está en el modo de exploración. Clique a botón install app. Este es el botón, enter. No disponible. Y vamos a esperar que se instale. Y con esto, ya tendríamos listo el complemento y la app para resolver nuestros caps. Clique a botón install app. Installer for the current browser. Perfecto. Cañón de confete. Cañón de confete. Clique a install. Finicel. Perfecto. Ahora he hecho flecha hacia arriba. Me dice instalación finalizada. Clique a botón install app. Installer for the current browser. Vale, me dice que se ha instalado para el navegador que estamos usando. Hay un paso que se los voy a decir que no estaba contemplado, según lo que me había dicho el compañero José Rojas. Y es lo siguiente. Que cuando ustedes vayan a hacerlo con otro navegador, yo que no sea el que esté predeterminado en su máquina, van a tener que copiar el link que yo les voy a dejar, que lo tengo en el portapapeles. Que es para descargar, desde allí ejecutar la app, el cliente. Y, ok, ¿por qué de lo contrario no les va a funcionar? En este caso, yo lo hice en Firefox. Si ustedes lo hacen con un navegador, les va a decir, como me dijo a mí, en este navegador va a funcionar. En current, en navegador. O sea, en ese navegador es el que va a funcionar. Pero, si quieren hacerlo en un segundo navegador, van a tener que hacer lo que estoy haciendo yo. Abrir el navegador en el que quieran. En este caso, yo Microsoft Edge. Abro una ventana en Microsoft Edge. Voy a la barra de direcciones. Pego. Este link que se los voy a dejar yo también. Enter. Y aquí. Perdón. Vamos a poner ahí más. Ok, aquí nos está diciendo que abramos esta página con el navegador que queramos instalar el booster. Ok, la app. Ahí está. Voy a bajar. Y voy a tener que hacer lo mismo que hice con Firefox. Extensión. Cliqueable edición C. User Speter App Data Local Booster. Perfecto. App Location. Botón Install App. Perfecto. Aquí le doy Enter. Aquí le damos Enter. Y. De cliente app has been installed for the current browser. Ahí está. Y me dice lo mismo que ha sido instalado para este navegador. Ok. Bueno, vamos a hacer entonces ahora la prueba de el booster Cacha Solver. Bueno, aquí tengo yo un enlace donde se presenta un CAPTCHA del tipo Solver. Ya sabemos que no son todos, pero que hay algunos que son de este tipo. Voy a entrar a este link de aquí. Que es para supuestamente descargar. Bueno, es para descargar un WinRAR. Así que vamos a probar. Y aquí va a salir uno de ese tipo de CAPTCHA Solver. Botón Clique R. Botón Clique R. Todo Continuo. Aquí. Le damos en Botón Continuo. Y ahora sí voy a hacer Control Fin. Recaucha. Chayenge. Expire. Sí. Perfecto. Entonces aquí. Botón Solver. Chayenge. Este es el botón que nos ofrece. ¿Ok? Botón Getan Audio. Chayenge. Mire, por ejemplo, me dice que vaya a un botón de audio. Botón Getan Neo. Chayenge. If te reare no me griski. Fire y grans. If te reare no me griski. Perfecto. Entonces, el botón que me ofrece el booster Cacha Solver es este de aquí. Getan Neo. Chayenge. Botón. Voy a pulsar la B. Getan Audio. Chayenge. Botón. Solve. Chayenge. Botón. Este de aquí. Solve. Chayenge. Botón. Botón. Solve. Chayenge. Este. Solve. Chayenge. Ok. Vamos a darle Enter aquí. En Solve. Getan Audio. Chayenge. Botón. Press Play. Alerta. Booster. Captcha. Solver. Forman. Zapicota. Excel. Tria. Inlater. Or. Visite. Extensión. Sopción. Bueno, me dijo como que el servicio se ha saturado, pero bueno. Fuera de marco. Recaucha. Chayenge. Expire. Sin 2 minutos. Enter. What. Yo. Edición. Enlace. Alternative. Edición. A ver. Enlace. Alternative. Edición. Enter. Yo. Edición. En blanco. En blanco. Enlace. Alterna. Getan Neo. Chayenge. Botón. Geta. Visual. Chayenge. Botón. Solve. Chayenge. Botón. Le voy a dar otra vez, porque cuando no sale a la primera. Press Play. Ahí está. Verify. Cuando no me sale, cuando no me sale a la primera, le doy a la segunda y mire, ya me dice Verify. Fuera de blanco. En blanco. Y así sería todo. Ya para resolver este captcha, automáticamente lo hace, él lo escribe, lo escribe y le da al botón Verificar. Nosotros no hacemos nada más que darle al botón Solve Chayenge, ¿ok? Encabezado nivel 4. Sorte. Enedrins. Perfecto. Encabezado nivel 4. Más 1.500.000. Perfecto. Aquí ya en esta web tengo eso. Eso era lo que yo les quería mostrar. Así que, de este modo, podemos... Encabezado nivel 4. Your link is al most reali. 0. Seconds. Enlace headlink. Bueno, perfecto. Y aquí está, porque se me abrió otra ventanita, pero aquí ya tengo el link. En blanco. Enlace headlink. Headlink. B-148.414. D-73. E-F-370. Resuelto el... O-B-S-27. El captcha de este tipo, captcha Chayenge, ¿ok? Este tipo, el que puede solucionar o resolver este complemento más esta aplicación. Hay muchas páginas que nos ofrecen esto. Como conclusión puedo decirles, para resolver un tipo de captcha, lamentablemente, esta extensión y esta app no resuelve todos los captchas, o sea, de todos los tipos. Que hay visuales, ahora hay rompecabezas, o hay algunos que son de audio que sí se pueden, los de audio, de verdad sí se pueden a veces resolver. Pero hay otros como estos que se hacen un poco complicados. Entonces, para este tipo, donde diga Chayenge, o Chayenge, así, yo soy muy malo para pronunciar inglés, discúlpenme. Pues cuando les diga esto, son de este tipo los que puede resolver este complemento y esta app. Así que bueno, ahí lo tienen. Espero que les sea de mucha utilidad. Desde aquí, nuevamente, muchísimas gracias al compañero José Rojas por compartirlo. La verdad que siempre es positivo tener otra alternativa para este tipo de barreras que tenemos todavía en la cuestión de accesibilidad. Siempre es bueno tener una alternativa. Así que muchísimas gracias. Dejaremos todos los enlaces en la entrada del blog. Pueden entrar los que van por el canal por la descripción del video. Ahí lo tienen, lo van a tener el link. Si les ha gustado, si les ha servido, por favor, seguirse suscribiendo al canal. Seguir compartiendo todo este material porque le puede servir a más personas. Darnos like y escucharnos también en el podcast en Anchor. Varias plataformas conmigo. Hasta un próximo tutorial. Hasta la próxima.